¿Alma? ¿Alma? ¿Alma no? ¿Alma quedaste conmigo? ¿Alma? ¡El doctor! ¡Por favor, doctor, médico! ¡Por favor, doctor! ¡Por favor, doctor! ¿No sé qué está pasando? ¿Qué pasa, doctor? Dígame qué no sé qué está pasando. ¡El doctor! ¡Salga, por favor! ¿Cómo? ¡No, pero cómo me voy a salir! No, no responde. Prepara el desmibrilador, por favor. Roberto, ¿qué pasa? Se está yendo, ¿vale? Alma, si no se está yendo. Qué bueno que estás aquí. Yo tenía muchas ganas de verte. Siéntate. Yo a ti. ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? Sí. Sí, muy bien. Tuve muchas ventas de a ti. También bien. Sí. Ah, hasta que te vi en el puesto, compuán. Fui a verte, pero la verdad, preferí irme. Y nos viste abrazados. Mi amor, por favor, no pienses cosas que no son, ¿sí? No, no pienso nada, solo los vi. Bueno, pero déjame explicarte, ¿va? No me gustaría que nuestra relación fuera así, explicándonos las cosas para tranquilizarnos y... Pues no, no va a ser así siempre. Pero te quiero explicar lo que pasó en la mañana, ¿puedo? ¿Por qué no sale alguien, caramba? ¿Qué está pasando allá adentro? Roberto, cálmate y que los doctores hagan su trabajo, ¿sí? Bájale. Doctor, ¿cómo está? Técnicamente su corazón estuvo parado casi un minuto. Logramos reanimarlo. Por el momento el peligro pasó. ¿Eso significa que se va a recuperar? No podría decírselos en este momento. Tendríamos que esperar un lapso de 72 horas para poderles dar un día a día. Doctor, el corazón de Alma volvió a latir es porque se está aferrando a la vida. Tenemos que luchar con ella, no darnos por vencidos antes de tiempo. Se lo debemos porque yo sé que ella lo está haciendo por nosotros. ¿No le decimos por qué nos dimos ese abrazo? Fue como para sellar un pacto para que seamos buenos papás de Mariana, Alma. Lo entiendo bien. Gracias por decírmelo. Te he necesitado tan cerca de mí que me sacó mucho de onda verte con él. Eso es todo. ¿Pero por qué? ¿Te pasó algo? Han sido días muy difíciles. Un tipo intentó matar a mi mamá la otra noche. ¿Qué? ¿Pero cómo? Está bien, no pasó nada. Un tipo que se escapó de la cárcel le disparó. Falló. Pero ese mismo tipo le disparó a Alma. Y está herida. ¿Cómo crees? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues ya había salido de la operación cuando fui al hospital, pero no sé más. ¿Y cuando el tipo ese qué pasó logró escaparte? Parece que tuvo un accidente cuando intentó escapar de la policía y está muerto. Pues, por lo menos por eso podemos estar tranquilos. ¿Está bien, Alma? Pero cómo va a estar bien si por su culpa casi la matan. Tuvo un paro cardíaco. La tuvieron que resucitar. Bueno, el médico dice que hay esperanzas, pero que hay que esperar 72 horas para saber si se va a recuperar o no. ¿Se va a morir? ¡Alma! ¡No! ¡Alma! ¡Alma! Listo. Sé lo que es yo todo. Sigamos adelante. ¿Estás segura? Podemos darte un razón en el brazo. Con eso es suficiente. No, Cállate. Tiene que ser como te dije. Si no, nadie nos va a creer nada. ¿Y yo te dije qué? Aquí. ¿Eh? Hazlo. ¡Soy cobarde, Cállate! ¡Hazlo! No, 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 no puedo, no puedo. Que lo hagas, Pepico. ¡Alma! ¡Alma! La maté, patrón. La maté. Lamentablemente, el cuerpo del oxizo quedó irreconocible. Y la verdad, no es recomendable que lo vean. Pero, si es así, ¿cómo es que Arnetina va a reconocer al señor Fernando? Al señor Fernando Suárez, alias El Jején, no. Pero sí se encontraron algunas pertenencias de él en tu cara. ¿Lo reconoce? Sí, sí. Es el anillo de cuando nos casamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me voy a casar contigo. Te voy a extrañar, mi amor. Te voy a ir. Roberto. Padre. Dios está contigo, hijo. Estaba recordando. En aquel momento, cuando éramos niños, tuvimos que separarnos. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba por llevármela al orfanato después de separarnos de sus padres. Es tan triste, padre. Es como si la vida se hubiera ensayado con ella desde que era una niña. No, hijo, no lo veas así. Ya no sé por qué Dios hace las cosas, pero lo que sí puedo decirte es que aún en las situaciones más negras podemos encontrar la luz de su infinita bondad. La misma alma, a pesar de todo lo que sufrió de niño, ha tenido una vida plena, llena de actos de nobleza y de generosidad hacia los demás. Además, tuvo el cariño de su tía y de su primo. El amor que tú sientes por ella. No sé qué voy a hacer si ella se nos va, padre. Siento que no podría... No. Hay que mantener la fe en los momentos más difíciles. Y no se te olvide, Roberto, que Dios nos ha regalado a todos la esperanza. ¿Qué pasa, mi amor? ¿En qué piensas? No estoy pensando en la manera tan cruel en que resolví las dudas que tenía de Alma. De lo que tuvo que pasar para que yo volviera a creer en ella. Mira, mi amor, tarde o temprano te ibas a dar cuenta de que Alma es una buena persona. Ella te quiere mucho. Además, esa situación, eso que pasó, es lamentable, pero no estaba en nuestro control. Lo sé. Me duele pensar en todo el tiempo que perdí en sospechas absurdas. Tiempo que pude compartir con ella para decirle cuánto la quiero y lo importante que es en mi vida. Ella también te quiere. Me lo ha dicho muchas veces. Y yo a ella no tuve la oportunidad de decírselo una última vez, mi amor. Primero porque desconfíe. Y después, pues porque simplemente el destino no me deja. Si Alma se muere, nunca me voy a poder recuperar de eso. Mi amor, tú solo dijiste a Roberto, ¿no? Hay que luchar. ¿Sabes por qué? Porque Alma, ahí adentro, está luchando por nosotros. Claro que sí, mi amor. Estoy segura que Alma nos tiene presentes a todos. Y a ti también. Lo que es la vida. Ese tipejo al jején mató a Alejandra. Después intentó matar a Nieves. Y ahora que quiso matar a Alma, él solito encontró la muerte. Pues me imaginé que Jejen iba a terminar mal, pero... pues nunca me imaginé que tan pronto. ¿Y cómo es el sentimiento que tienes por su muerte? Me siento rara. Me da tristeza que... que él no hizo ni el menor intento por rectificar o enderezar su camino. Pero por otro lado, sí, sí, te confieso que me siento tranquila de que ya no le va a hacer daño a nadie. ¿Y a Clarita qué le vas a decir? Buena pregunta. Este, pues yo creo que ahorita nada. Y cuando me pregunte por su papá, pues le digo que se murió en un accidente. ¿Sabes? Me da mucho gusto que te vayas a vivir a Mérida. Así va a ser más fácil que dejes atrás los malos recuerdos. Y vaya que Fernando me dejó varios. Pero yo ya no soy la misma mujer que vivía con él. Y todo gracias a ti, Nieves. De verdad, otra vez, muchas, muchas gracias. No, no, gracias a ti. Te quiero mucho, Ernestina. Yo también a ti. Y bueno, pues... Esta es la despedida de de veras porque voy a firmar mis papeles a Chilpancingo, de ahí me voy a México y de ahí a Mérida. Pues te deseo que te vaya muy bien y que seas muy, muy, muy feliz. Gracias. Tú también. Que seas muy feliz. Te lo mereces, Nieves. ¿Diga? ¿Cómo sigue tu prima? ¿O ya no sigue? Ya hice el depósito que me pidieron. ¿Qué más quieren? Tranquila, preciosa. Ya sé que lo hiciste. Muchas gracias. Solo hablo para decirte que las cosas están muy bien entre nosotros. Pero... Si la policía sigue investigando la cuenta a la que me depositaste, vamos a tener otro problema serio. Si quieres que te deje en paz, retira la denuncia. ¿Qué pasó? Necesito salir un momento. Ahora me resulta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si Alma llega a morir, voy a necesitar que me apoyes para que Armando ocupe la subdirección. Y quiero que sea él, porque necesito una contraparte nuestra en el negocio fusionado. No quiero que las de la Vega nos tomen la ventaja. ¿Estás de acuerdo? Voy a hacer de cuenta como que nunca hablamos esto. Porque lo único que se ve es la poca solidaridad que tienes. Venga, por favor. Por supuesto que me preocupa la salud de Alma. Y espero que se recupere pronto. Yo solamente estoy perviniendo las cosas. Tengo una empresa que sacaré adelante. Y espero que me apoyes. No te das cuenta de que tú eres mi amigo. Ya no soy tu incondicional. Ya no voy. Así es, oficial. Ya todo quedó aclarado. No es necesario continuar con la investigación. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se llama? 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 Necesito hablar con el señor Jiménez. Habla Daniela de la Vega. Ah, señorita Daniela. Mi nombre es José Bermúdez. El licenciado Jiménez tuvo que salir de Taxco por unos días. Pero me comentó que he ido a llamar para hacer una transferencia al día de hoy de su cuenta personal a la empresarial. ¿Es correcto? Sí, así es. Necesito que transfiera cinco millones de dólares de una cuenta. El dinero ya está listo para la transferencia. Pero por razones de seguridad, tengo que pedirle que me confirme su clave de acceso y de inmediato lo hago. Perfecto, señorita. Ahora mismo le mando por correo el comprobante de la transferencia. Esto es para servirle. Ahora sí, ya te entendemos, señorita. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi amor, por fin estos días han sido eternos para mí. ¿Dónde estoy? ¿Qué me hicieron? Ay, me duele. Estás en el hospital, mi amor, tranquila. Tienes una herida de bala. ¿No recuerdas nada? ¿Y mi tía Josefina y mi Dani, mi familia, dónde están todos? Aquí hemos estado todos al pendiente de ti. Doña Josefina, Dani, Armando, todos. Pero tranquila, tranquila, mi amor. Lo importante es que te vas a recuperar y que vamos a estar juntos. Después platicaremos todo lo que haya que platicar. Sentía que tenía una eternidad sin verte. Te amo, Roberto. Qué poco estás, mi amor. Ay, no puedo interrumpir, pero ya me tocas, mi amor. Pasa, pasa de ahí. Hermano. La dejo para que platiquen. Sabía que no te podías ir, Ana. No tú y no así. Me quiero mucho. Dios me escuchó. Escuchó mis rezos. A veces las cosas resultan justo como queremos, mi Dani. Como queremos. ¿Vas a salir? Me voy a ir. ¿Te vas? Sí. Me voy al departamento de México un tiempo. Y voy a aprovechar para comprar algunas cosas para la boda. Me parece muy bien. Un par de días. No pasa nada. ¿Y quién dice que son un par de días? ¿Eh? ¿Quién dice que no pasa nada? Ya te dije que te necesito aquí, apoyándome. Ya te dije que no cuentas conmigo, Joaquín. Y no me voy a ir un par de días. Me voy el tiempo que se me dé la gana. ¿Entiendes? Voy a estar sola, voy a pensar en mí, voy a ver qué voy a hacer de mi vida. Así que no me estés molestando, ¿le entiendes? Está bien. Como tú quieras. Alma, hay muchas cosas que quiero decirte. En los últimos días me he dado cuenta que he sido muy egoísta. Aunque no te doy el lugar que te mereces en mi vida. Ni Dani. Ay, ¿de qué me estás hablando? A veces hasta me pregunto que a lo mejor Armando me odiará con toda la tensión que me pones. Claro que no, Alma. Él también te quiere mucho. Mira, tú y yo vamos a tener una plática muy larga cuando estés mejor. Pero lo importante es que te recuperes. Porque vamos a hacer muchas cosas juntas. Está un poco débil todavía, pero bien. Lo primero que hizo fue preguntarme por usted, doña Josefina. Lo dejé ahí adentro con Dani. Armando, deberías de... de ir. Alma también preguntó por ti. Dindalmo. A que sea igual. Permiso. Permiso. Gracias. ¿Se puede? Me interrumpo. No Armando para nada. Aquí tuvo que ir. La sensible sin remedio, ya sabes, de toda la vida. ¿Cómo te sientes? Bueno. Un poco dolorida, pero tengo muchas ganas de ir a su poder. No, pero vamos a posponer todo hasta que estés bien, ¿verdad, mi amor? Claro, claro que sí. No, no, mi Dani. No quiero que hagan eso, por favor. Es justo, ¿no? Es justo, ¿no? Que tengan un momento de felicidad. Ya retrasaron demasiado esa boda por la iglesia. Pero es que yo quiero que estés ahí, Alma. Voy a estar. Eso tenlo por seguro. Pero necesito que me prometan, los dos, que no van a detener sus planes por mí. ¿Me hacemos caso? ¿O nos salimos con la nuestra? Yo no sé, no sé. Mira, ella convenció a mi papá y a tu abuela de hacer la fusión. Yo no sé si nos podemos ir en contra. Yo creo que... Bueno. Solo porque tú nos lo pides. Pero no descartes la posibilidad de un adendo. Caray. ¡Auch! Los dejo solos unos días. Y los encuentro hechos todos unos emperarios. Yo también las dejo. Nada más voy a cambiarme y regreso. Y aprovecha para dormir un poco. No te has movido de este lugar ni un minuto. ¿A qué vamos a estar nosotras por si se ofrece algo? No le prometo nada. Pero lo intentaré. Gracias, doña Josefina. Con permiso, Felicitas. Adelante. Es un muchacho de oro, ¿verdad? Ojalá se case alma con él. Valiente ni siquiera ha empezado a escribir la historia. Pero... Como me dijo que se iba a tratar de nahuales... Pues los empecé a dibujar. ¿Qué opinas? ¿Te gustan? Sí. Sí, de hecho me gustan mucho. Pero... A ver, díame una cosa. ¿Por qué? Pues porque leí que son personas que se pueden convertir en animales o en cosas de la naturaleza. Y como Valiente también me dijo que la historia va a hablar del juego de pelota, pues pensé que tendrían que ser así para poder jugar. Muy bien, me parece perfecto. Pero ¿qué te parece entonces si van a jugar a la pelota? Si a este nahual, por ejemplo, le hacemos una garra un poquito más larga, para que pueda tomarla y que simbolice cómo agarra al mundo y que sea como una pelota. ¿No? Sí, sí, se ve mucho mejor. Y como los nahuales están en contacto con lo divino y lo carrestre, ¿qué te parecería? ¿Cómo haríamos el ojo más triste de este nahual? Pues se lo haría un poco más cerrado, un poco más pequeño y con la mirada así como para abajo. Muy bien. ¿Sabías que los nahuales están en contacto con lo metafísico y lo divino? Mira, sí, sí sabía. Y además, ¿tú sabías que los mayas piensan que los nahuales están en contacto directo con los dioses? ¿Y se comunican con nosotros? Hola. Hola, Juan. Bienvenida a tu casa. Hola, bienvenida. Bueno, Marina me dijo que querías hablar con las dos, así que dejé el puesto encargado un rato. ¿Qué pasó? Pues muchísimas gracias por haber hecho eso por mí. Bueno, pues ya nos tienes a las dos aquí, ya dinos. Pues resulta que tengo que preparar mi siguiente exposición. Y es muy importante. Daniela, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo está, Irma? Ya está fuera de peligro. Se va a recuperar. ¿Puedo pasar a verla? Por supuesto. Le va a ser mucho bien saber que usted es su amigo. Gracias. Solo que le voy a agradecer que no le hable nada de la muerte del Kekeen y eso. Queremos que esté tranquila. ¿Sí? Tiene cuidado, señor. ¿Y qué pasó con esa persona que supuestamente le pagó al Kekeen para lastimarla? ¿Qué pasó con eso? Yo no voy a descansar hasta encontrar al culpable de esto. Ese desgracia lo va a pagar por todo. Permiso. Gracias. Me costó un poco de trabajo arreglar todas mis actividades en el calendario, pero sé que esta va a ser la mejor exposición de mi vida. ¿Entonces ya te vas? Pues no, porque resulta que la exposición va a ser aquí. En Taxco. ¿No? ¿De verdad, papá? Sí. ¿Entonces por fin te voy a ver trabajar? Así es. Y mucho. Porque nada más tengo dos meses para prepararla. Yo te ayudo en lo que yo pueda. En lo que quieras, de verdad. ¿Y qué? Pues, pues muchas felicidades, Juan. Es lo máximo, es lo máximo. ¿Pues eso es todo? Sí, sí es todo. Ok, bueno, entonces ya me voy a regresar al puesto. Ok. Bueno, adiós, papá. Ay, no, pues sí. Por favor. Muchas gracias, qué barbaridad. Adiós, Juan. Luego nos vemos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ah, bueno, primero hay que relajarse, concentrarse y esperar a que baje el estrés. Sí, sí, sí. ¿Quieres un vasito de leche fresca? Por favor. Relajarse. Ok. Ay, los vasitos. No debiste dispararte tú misma. ¿Qué querías que hiciera? El estúpido de que Gen, como siempre, perdió el valor justo en el momento. Sí, lloró. Por poco hoy, no la cuentas. Estoy aquí. Y eso es lo que importa, ¿no? Cayo, solo así vamos a obtener lo que planeamos. Por cierto, ¿cómo va el asunto? Como lo esperábamos, tu prima depositó el dinero. Lo sacó de la joyería. Cuando lo quiso reponer, entró en acción nuestro amigo el hacker. Además, todo el mundo cree que te murió después de dispararte. Pero que también es el culpable de la muerte de Alejandro. Perfecto, Gallo. Sin mencionar que mi primita volvió a confiar ciegamente en mí. Bueno, todos. Todos de un solo golpe. Gallo, es mejor que te vayas. Que te encargues de lo que sigue, ya sabes. Me alegro que estés bien, mija. Gallo. Recuerda la primera lección que me diste. El corazón te hace cometer errores. ¿Qué te parece si para celebrar la noticia que te acabo de dar, las invito a ti y a tu mamá al restaurante que tú quieras? Sí. Y yo me encargo de convencer a mi mamá, porque ya ves que a veces se pone medio terca y dice que no quiere salir porque tiene mucho trabajo, pero no te preocupes, yo me encargo. Const, ¿me llamas para confirmar? Sí, dale por hecho. Perfecto. Y haces tu tarea, ¿eh? Papá, no te vayas a convertir en uno de esos papás regañones y estrictos, por favor. Mi vida, no todo en la vida es diversión. Hay que chambear. ¿Ven? Ven. Uy, te quiero. Yo también. Sí, sí, yo te llamo. No te preocupes. Con su... Fui a buscarte al hospital, me dijeron que estabas aquí. Entonces ya sabes la buena noticia. Sí, hermano. Y esa no es la única buena noticia, ¿eh? Me acaban de hablar de la cadena de joyerías Alcázar y me hicieron un pedido enorme de artesanías de plata. Les encantó el catálogo que enviamos. Oye, notición, hermano. Hay que poner a trabajar a la gente a todo lo que da, ¿no? Quieren el pedido, pero ya. Pues, ¿qué esperas? Dale las buenas nuevas. Yo al rato voy a ver a Gonzaga para ver cómo le vamos a hacer con las cosas de sus créditos. Para hacer todo eso, se va a necesitar un montón de plata. Perfecto. Pues yo hablo con Sofía y... Sofía te va a adorar. Bueno, cuídate, mire. Nos hablamos luego. Adiós. Estás asqueroso. No quiero más. Bueno, acábatelo tú. No, gracias. Tú, Remedios. Me hiciste acordarme cuando éramos niñas. Ay, que latosas éramos para comer, ¿verdad? Ay, sí. Muchísimo. Por cierto, cambiando el tema abruptamente. ¿Qué pasó con el viaje a España? ¿Te lo dije o no, Remedios? Iba a ser lo primero que iba a preguntar. Pues, sí. Alma, les expliqué que era una emergencia y que el viaje se iba a retrasar. No podías en saber qué iba a pasar contigo. Los músicos del Titanic no dejaron de tocar ni cuando se estaba hundiendo el barco. Así que te vas en el primer vuelo que encuentres. Remedios, los negocios no pueden esperar nunca. Bueno, ya me hice cargo de eso. Mi vuelo sale esta misma tarde. El chofer de la empresa me va a llevar a México y de ahí parto para España. ¿Y tu novio? ¿No se molestó? No, no. Al contrario, Marcos me apoya en todo. Entonces, nada más me resta encargarte... ...que hagas pedazos a los ejecutivos españoles. Como tú ya sabes. ¡Nya, nya, nya! ¿Cómo? No, ay, yo quiero saber esa estrategia, cuéntenme. Lo siento, mi Dani. Es nuestra arma secreta, ¿verdad, mi René? Ajá. Ay, ay, ay. El gallo me asegura que siguen buscando al tipo ese que le pagó al jejeño. Gallo y los siete enanos es la misma cosa. No he estado pensando que tal vez lo más conveniente sería contratar seguridad privada. Pues no sé, Roberto, ya viste cómo se puso con todo esto. Le importa a Alma y mucho, ¿eh? Mi abuela y Felicitas están con Alma. ¿Quieres pasar o prefieres esperar a que esté sola? Gracias, Dani, ahora voy con ella. Mi amor, qué bueno que te veo porque estuve hablando con mi mamá y nos invitó a comer. La escuché muy bien y yo creo que sería bueno que fuéramos. Claro, mi amor, vamos. Sí, ok. Dani, ¿cómo estás? Llamé a tu oficina y me dijeron que estabas aquí. Supe lo que pasó con Alma y me alegro de que todo haya salido bien. Gracias por venir, César. Mira, él es Armando, mi esposo. Ah, César. Roberto, un amigo de la familia. Hola, ¿qué tal? Mi amor, César es el organizador de la boda. Ah. En este momento vamos a ir a comer a casa de mi suegra, César, pero nos ponemos de acuerdo para retomar lo que tenemos pendiente. Créeme que me encantaría, pero desafortunadamente tenemos el tiempo encima. Aunque si me regalaran media hora los dos, adelantaríamos mucho. ¿Qué dices, Armando? Además, si quieres, hasta me ofrezco llevarle una lasaña casera a tu madre como para pedirle disculpas. De verdad, es solo media hora. La lasaña. Bueno, no sé. Lo que quiera Dani, pero después de la comida. Perfecto, para mí está súper. Con media hora es más que suficiente. Voy a mover mi agenda para verlos esta tarde, entonces. Muchas gracias, ¿eh? Con permiso. Un gusto. Con permiso. Marianita. Te extraño tanto, Juanita. Te extraño mucho. Han pasado tantos años y tantas cosas desde aquel día que juré que iba a casarme contigo siendo niños. Y ahora me doy cuenta que el único que me importa eres tú. Te amo, Alma. Mi amor, júrame que nunca vas a dejar de amarme. No te lo he demostrado, mi amor. Sí, sí me lo has demostrado, pero... quiero que me lo jures. Quiero estar segura que nunca vas a dejar de amarme. Hace lo que más. Cuidado, cuidado, tranquila. Me dolió fuerte. Tranquila, tranquila. Mi amor, ¿por qué... por qué de repente te pusiste así, tan angustiada? ¿Te pasa algo? Gracias por ver conmigo. Me dolió fuerte. Me da nada. Sé lo que me recuerda. Jesús. 파ée. No, no.